Buenas tardes, ¿cómo están? Primero que nada, feliz día de San Valentín para todo el mundo, espero que la estén pasando súper bien Y hoy les traigo muy buenas noticias Kinesu no ya iba segunda temporada, confirmada chicos, pueden estar contentos En el evento especial online Demon Slayer, Matsuri Online Anime 2, Aniversario Festival Emitido por Abema TV, se ha anunciado que el manga Demon Slayer Kinesu no ya iba de Koyoharu Gotouge, tendrá una nueva serie animada para televisión titulada Kinesu no ya iba Yukaku En, que se estrenará este mismo año, estén contentos señoras y señores, porque se viene Kinesu no ya iba con todo Espero que les haya gustado la película porque a mí me encantó Estuvo súper buena esa película Muy bien, si te gustó el video, suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo